Sentimiento e inspiración Tradicionales del amor Las decepciones de un mal amor Siempre nos causan pena y dolor Las decepciones de un mal amor Siempre nos causan pena y dolor Pido un traguito para tomar Con mis amigos disimular Que borrachito me dio el puto Pido un traguito para tomar Con mis amigos disimular Que borrachito me dio el puto Haberte dado todo mi amor Y no supiste tu valorar Haberte dado todo mi amor Y no supiste tu valorar Como fui pobre no merecí Para vivir yo juntito a ti Y te marchaste lejos de mi Como fui pobre no merecí Para vivir yo juntito a ti Y te marchaste lejos de mi Salud amigos Toma un traguito por recepción Y en Lima José Flores Producciones Con cariño Las decepciones de un mal amor Siempre nos causan pena y dolor Siempre nos causan pena y dolor Pido un traguito para tomar Con mis amigos disimular Que borrachito me dio el puto Pido un traguito para tomar Con mis amigos disimular Mi borrachito me dio el puto en mi corazón Solo recuerdos nos quedarán de lo que hicimos juntos los dos Noches de luna, noches de amor Que nos causaron pena y dolor Solo recuerdos nos quedarán De lo que hicimos juntos los dos Noches de luna, noches de amor Que nos causaron pena y dolor Solo recuerdos nos quedarán de lo que hicimos juntos los dos Noches de luna, noches de amor Que nos causaron pena y dolor Solo recuerdos nos quedarán de lo que hicimos juntos los dos Noches de luna, noches de amor Que nos causaron pena y dolor Solo recuerdos nos quedarán de lo que hicimos juntos los dos Noches de luna, noches de amor Que nos causaron pena y dolor Solo recuerdos nos quedarán de lo que hicimos juntos los dos Lo que hicimos juntos los dos Noches de luna, noches de amor Que nos causaron pena y dolor